por lo mismo ya está planificado la construcción de un estadio escolar que se ubicaría detrás del instituto del mar carlos cóndel en ese recinto se instalarán las galerías mecano pero para ello se debe asegurar el financiamiento en ese sentido es que los integrantes del consejo municipal resolvieron no consentir el proyecto del nuevo estadio para la ciudad hasta que se garantice que el deporte no estará sin un recinto apropiado mientras se ejecuta la obra puesto que el nuevo estadio para la comuna se construirá en el mismo lugar donde hoy se ubica el tierra de campeones por lo que deberá demolerse esta edificación quedando sin un lugar alternativo para los deportistas e hinchas de deportes y quique club de la ciudad que milita en la primera división del fútbol chileno en la sesión ordinaria del consejo municipal el concejal mauricio soria dio a conocer detalles de la maqueta virtual del proyecto del nuevo recinto y mencionó que si bien el estadio contará con el estándar fifa este no tiene contemplado los estacionamientos por lo anterior es que soria maquiavelo propuso designar en la maqueta un lugar para el aparcadero de vehículos este sería subterráneo es decir debajo de las canchas de la afi ello con la finalidad de realizar un proyecto complementario a futuro